... Sí, sí, claro, que me trae recuerdos porque... Primero, antes de llegar, digamos, bueno, nació mi tercer hijo y los dos mayores, bueno, empezaron aquí, que eran unos niños, ¿no? Unos 10 años atrás, o 11 casi, ¿no? Empezaron en este colegio, bueno, y sí que tengo recuerdos, ¿no? Donde dejaba el coche, aquí, y de entrarlos por la mañana. Y, bueno, curiosamente estuvieron aquí, más o menos recordábamos de esos momentos, pero, bueno, la verdad que la pasé muy bien a nivel familiar, a pesar del sacrificio que conllevan las mudanzas y los cambios de hábito para los niños, yo creo que con el tiempo por ahí van a valorar también esa experiencia, ¿no? Pero a pesar de que, bueno, como dije antes, a nivel deportivo no me fue bien, a nivel humano la pasé muy bien, aparte por el grupo de gente que teníamos en ese momento, en el Alavés, y también en la ciudad nos encontramos muy a gusto, la verdad. A mí me gustan muchos lugares, me gusta mucho el campo, me gusta mucho el entorno rural, de los bosques, ¿no? Me gustan las bodegas, me gusta, ¿no? Bueno, acá la catedral es fantástica, ¿no? Por la zona medieval, ¿no? Y, bueno, los pinchos, la verdad que es un lugar que tiene mucha vida alrededor y siempre con mucho movimiento y, bueno, también, y una de las cosas que siempre más valoro es el respeto de la gente, ¿no? En la calle, cómo se te dirige la gente, los niños, ¿no? Te piden, por favor, las cosas, cuando te comentan algo del fútbol y eso, por lo menos yo como argentino, que a veces perdemos un poco de vista, sobre todo esa educación civil, ¿no? Bueno, a nosotros a veces nos llama la atención, algo que para ustedes es normal. Sí, Martín, la verdad que a mí me ayudó mucho para mi adaptación, para mi estancia y, a pesar de que yo soy mayor que él, bueno, él era uno de los líderes naturales del equipo y, bueno, y le ha dado muchos a este club, ¿no? A esta institución. Así que, bueno, nos mandamos unos mensajes ahora cuando firmé con Martín y él también está trabajando como entrenador en Argentina y lo está haciendo bien. Así que, bueno, ojalá que Martín también pueda venir algún día aquí como entrenador, ¿no? Sí, es un estadio que para mí es un típico estadio inglés, ¿no? Techado y también por el clima se asemeja un poco, ¿no? A los estadios británicos y, bueno, la verdad que se siente el público, ¿no? Se siente porque está todo muy cerca y la verdad que, bueno, ahora están haciendo reformas y ojalá que la gente nos acompañe este año también porque el público, para mí es muy importante que podamos unir a la gente con los jugadores, ¿no? Para poder cumplir un objetivo, en definitiva, ser más fuerte. La verdad que fue preciosa, muy lindo el recibimiento, el calor de la gente, de los niños, los padres, las bengalas, las banderas. Yo, eso me lleva a valorar, ¿no? Todos estos años que él a la vez ha trabajado y el hincha ha estado en momentos muy duros para, justamente, después de diez temporadas, volver a la máxima competición, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que este lugar de privilegio que toda esta gente que ha estado en estos años, nosotros y yo que tengo el placer de poder disfrutar de este gran desafío, bueno, poder agradecerlo, bueno, haciendo una temporada que podamos cumplir con nuestro objetivo. Tenemos que buscar un espíritu de equipo muy, muy, muy alto, ¿no? Y esa va a ser la única manera que vamos a poder tener chances. Ahora también vamos a tener que ser muy atrevidos para provocar y jugar a nuestro, buscando nuestro límite, tratar de empujarlo hacia arriba cada día. Como dije antes, yo creo que a nivel colectivo se pueden lograr cosas, o la mejora no tiene el techo, ¿no? Entonces, ahí es donde confío que podamos lograr un sentido de equipo muy importante.